Música Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos a la serie Seria definitiva de mods Aires definitivos y bueno, que vamos a hacer en este episodio de Ves Pues como bien finalizamos la casa de la señorita Alba Que mira que está dormidita, tiene el ojo cerradito y todo De noche ahora mismo, le he puesto una puerta a la casa para que no nos entre nadie Aunque si aparece un zombie, pues puede ser que nos la tire abajo Pues lo que he decidido hacer en este episodio va a ser ya terminar nuestra pequeña casa aquí Y hacer una minita en la cual vamos a hacer un poco de fucón Porque quiero desechar como lo que vienes en la otra parte de allí Ya me he hecho la palita esta para empezar a... Pues aquí mismo podría empezar a construir así Y hacernos ya directamente una pequeña mina Mira, de hecho ya acabamos de encontrar... Vale, perfecto, vaya cagada A ver que acabamos de pegar No quiero... Bueno, esto se puede solucionar también rápido, ¿no? Hacemos así Porque me he puesto a picar No me gusta tener sitios abiertos, por así decirlo En el cual me puede entrar cualquier cosa extraña y que me dé la noche, ¿no? Así que mira, este puede ser un buen sitio para tener ya el huequecito en nuestra casa Con nuestra pequeña mina Así podemos aquí ordenar y hacer un pequeño búnker Por si acaso viene el tornado, pues quedarnos aquí abajo y que no se lie parda Aunque igual nos lleva a nosotros volando por todos lados Así que a ver, a ver si este sea un buen sitio Directamente colocamos aquí las escaleritas Y tenemos ya... ¿Dónde coño colocó la escalera? ¿Por qué la pones ahí, a ver? Vamos a colocar esto por aquí Ahí estamos Perfecto, ya tenemos aquí la minita hecha Y así que lo que voy a hacer en este episodio va a ser minear un poquito Voy a ver qué consigo descubrir por ahí Y más tarde miré a una torre de estas Para ver si puedo hacerme, aunque sea con los primeros niveles, ¿no? Y así poder sacar algún material tocho como más diamante y cosas de estas Porque, bueno, diamante la verdad es que ahora mismo tengo tres Para hacerme el anillo que es necesario para casarme con Alba Pero lo que quiero hacer es conseguir un poco más de equipo, ¿no? Llegar a equiparme a full para empezar a matar a todos los bosses y todo eso Y bueno, no sé si lo visteis o si lo dije en el último vídeo de Héroes Definitivos En el cual habría puesto un mod del Doom En el cual trae más, pues eso, más bichos Aquí estoy escuchando lava ¿Por qué escucho lava, ves? Vale, este sitio tiene buena pinta Lo que no tiene buena pinta es la lava ¿Pero qué vamos a hacer? Mira, no sé si me dicen el otro Sí, tengo el cubito de agua Madre mía, cómo me encanta a mí con el cubito de agua ¿Qué juego me da? ¡El cubito de agua! ¡Dios! Míralo cómo me lo llena todo de agüita y sería bien parda Vale, ves Perfecto, mira, esto también está lleno de agua Bueno, está lleno de agua porque lo acabo de llenar yo Pero aquí sí que hay agua Bueno, también está cayendo el agua aquí Parece que le ha generado el bike crash Pero no, está aquí generada, vale Debería de ponerme un vuelta a casa Porque ahora mismo ya puedo acabar perdido Y pasa lo de siempre Cuando encontramos minas extrañas Aquí me voy a poner un waypoint de estos Waypoint de vuelta a casa Vuelta a casa, todo junto Me gusta mi vuelta a casa, todo junto ahí Así que si nos perdemos en la mina Pues siempre podemos tirar hacia vuelta a casa Que es lo que nos va a llevar Al amor Vamos a seguir bajando porque ahora mismo estamos en el piso 41 Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Lo acabamos de encontrar aquí ¡Ay! ¡Que me caigo! Vale, ves ¡Hostia! Esto es muy épico ¡Oh my God! Está lleno de materiales Está lleno De hecho hay hasta una mina de estas que tiene de todo De hecho ¿Por qué? O sea, me ha venido esta mina, vale Pero realmente Ya encontré una más atrás No estoy de acuerdo ahora mismo El otro día Me accedí a una mina de estas A la cual obtení un poco de diamante Pero guau, 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 guau Vale, ves Sin diamante Vamos a pillar estas cosas Que lo necesitamos para Para algo que me dijiste Es que no me acuerdo Y lo suyo sería Fucusear en encontrar oro A ver de qué manera Puedo yo Mira Aquí hierro Esto me lo voy a llevar Esto también porque Ya santorchas Tengo poquitas Y me hace falta Vamos a ver Vamos a llevarnos todo esto Que es necessary Es necesario Este bloque al final No sé qué hacer con él Porque A ver si alguno Sabe qué tengo que hacer Con este bloque Con el Black Iron Ore No sé si lo tengo que meter En un horno Porque no sé No sé qué maniada Así que no No entiendo muy bien Por dónde van los tiros Con ese bloque Pero bueno Yo me lo llevo Porque seguramente Me va a hacer falta Vale, a ver Vamos a hacer aquí Un puente improvisado En un momento De estos OPs Y ya bajaremos Ahí, ahí Ahí estamos ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo se la juega El personaje de Minecraft Que se pone al límite? Estoy viendo ahí abajo No jodas Pero si ese material Me suena a mí mucho Tiene que ver con el de Iron Man De la otra serie Es muy parecido A este de allí Mira Este mío más justo También estoy viendo aquí Cosas más raras Como esa de allí Pero bueno, a ver Vamos a llevarnos Lo que no queremos llevar Se nos acaba de caer Ese hierro por ahí Loco, pero no pasa nada Ahí, a ver Vamos a llevarnos esto Para mí Vamos a salir por aquí Y vamos a ver Qué se esconde aquí detrás Es que está Petado, eh Petado Pero vale, va Vamos a ir tirando ya Esto me lleva hacia abajo Y podemos subir tranquilamente Así que Vamos por aquí Vers Solamente vamos a encontrar Cosas muy muy chulas Muy opes Tiene todo desalumbrado Para que vosotros veáis Me ha llevado a este bloque Que no sé por qué Se rompe de un golpe ¡Oh, diamante! Joder, tío Es que está lleno Me han hecho punto De todos lados ¡Oh, además bastante, eh! ¡Joder! Full diamante Voy a acabar al final Lleno, lleno de diamante ¿Esto qué es? Bueno, vamos a cerrar este agua Porque me está Molestando ¿Esto qué es? Este tipo de bloque Claro, como no he visto Ningún bioma Luego ya miré Acomodando Por así decirlo ¿Eh? Son como lámparas Bueno, son lámparas Pero Bueno, en verdad No sé para qué las parto Porque No necesito para nada El willpower Bueno, igual creo que Es que no necesito El willpower dust este Vale, ves Vamos por aquí A ver si encontramos Algo más de diamante Que es lo curioso Y no veo nada de oro Por aquí Vale, esto lo damos Ya directamente a la mina Que ahora accederemos A buscarla Mira, vamos a coger También esta de ahí arriba Ese material Vamos a ver Ah, por lo menos Hemos encontrado La mina esta tocha Que nos va a servir Más o menos Para equiparnos A full Yo también voy matándome Por ahí Mira, esto también Me lo llevo Me lo llevo todo Todo para mí No sé si lo he cogido Pero bueno Ahí ha quedado el intento ¿Esto tan raro? ¿Por qué sale como Salen como chispitas? Vamos a terminar Ya está Bueno, esto no sé Qué le pasa Por eso no para de caer Iba a decir más diamante Pero no Es esmeralda Es esmeralda de esta Para sacar las cosas De linterna verde Vamos a ir para allá Vamos a ver Surcando los mares Esto no entiendo Porque en serio Sale como Como unas partículas Muy raras Y esto de normal No lo tiene el agua Estas cosas tan raras Vamos a ver Esmeralda que necesaria Mira aquí Esmeralda Ah no Es Kriptonita de esta Estoy diciendo que es esmeralda Es Kriptonita Tío Ya, ya voy full No la coge Cógela ¿Ves? Mirad, mirad Uff Es que hay materiales Aquí para matar a alguien ¿Eh? Hay materiales Para matar a alguien Vamos a tirar esto Aquí también Abajo Se vaya haciendo Ahí a tope en tope ¿Esto qué es? Mira otra minita Aquí por ahí A mí me gustaría ir para allá Para que no quiero Quedar en la lava A ver sin leerla ¿Esto qué es? Vamos descubriendo un poco Materiales Cuidado Cuidado que acabo en la lava A mí tío Estoy fiando un poco De mi personaje Ahí Vamos a meterlos por aquí Más diamante Tío Uff ¿Eso es diamante también? No, esto es la Pero eso sí que es diamante Madre mía Por lo menos sí que estoy encontrando diamante Pero Pero a full Voy a poder equipar rápido Para subir a las torres Y sacar más materiales Y todo eso A ver Algo muy importante En esta serie Que me gustaría hacer Es sacarme la mesa De encantamientos Este material es el que utilizamos En Iron Man No sé si os acordáis Que lo utilizamos Para sacar el pecho Era muy parecido al bioma En la otra serie definitiva De hecho No sé qué tipo de material es Ya me estoy poniendo full Es Vivanium crystal Lo que voy a hacer Es meter en la En la bolsita esta Que no sé si la tendré Ah bueno no Tengo hacía Cosas como esta Todos los materiales Vamos a ir cogiendo el diamante Tengo mucho eh Me ha podido hacer algo Esto no Voy a tener que hacerme Torchitas un momento Ahí Bien Vamos bien Vamos bien Vamos a ir cogiendo los materiales Porque luego cuando salgamos Empezaremos a investigar Para qué son Y ahora mismo estoy Como recogiendo de todo Y luego ya veremos Qué podemos hacer con ellos Porque no me sé Ahora mismo cada uno Para qué se utiliza Pero luego siguiendo los pasos Que quiero seguir Oh si me acabo de acordar Que el Que encontré En el otro lado Eh La zona esta llena de De arañas Y esa tenía las cosas De Deadpool creo Que tenía las cuerdas Esas rojas Que estaban muy bien Debería de volver Bueno a ver Vamos a ver si Siliana también debería llevarme Para hacer esto Creo que necesito dos Dos Siliana para la mesa De encantamiento Así que me voy a llevar dos Y ya está Creo que se acaba de caer En el En el fuego Ah no me la he llevado Yo sé que no quiero caer en el fuego Ah si Esta si no la podemos llevar bien Oh es lo peor Picar obsidiana Es como Es como morir Lentamente Lleva a través No llevamos dos Ya nos aclaramos Porque creo que para la mesa De encantamiento Si no me equivoco Si no meto la pata Solo necesitamos No dos A ver Damos cuatro Voy a llamar los cuatro El diamante ya Lo tendríamos Y me va a faltar un montón El tema Estuve buscando la librería Y todo eso Me va a tocar plantar Cañas de azúcar Y empezar a sacar libros Y todo eso Para las estanterías Porque como veis Soy nivel 55 Y claro Quiero Quiero encantarme Aunque sea Pues eso La espada Y todo eso Que le dé un buen nivel Que sacando un nivel Tenta de la espada Nos puede salir Aspecto ignio Con empuje Y eso ya es Lo más OP del mundo Y puede ser que no No palmemos tan rápido Ahí estamos Ven aquí agua Ven aquí Vale a ver He visto diamante En la zona de allí Y todo esto Es que esto tiene que estar Madre mía Esto como está De petado No sé si podemos coger Aunque sea esto Madre mía ¿Dónde me estoy metiendo? Vamos a ver Qué ver Esta Minecraft Y cuanto más mods tienes Más mola esto A ver Vamos a meternos en la zona Vamos a coger el diamante Que quería coger Vamos a ver Si podemos cerrar aquí Qué pesada que es el agua Cuando no tiene que estar aquí Vengo más Criptonita de esta rara Escucho lava Y no me mola un pelo Tirarme A sitios que no veo Muy bien Esa escalera ahí Improvisada ¿Por qué sale como Yo qué sé Salen burbujas aquí raras De De las zonas estas Bueno Solo uno de diamante Pero bueno Sé por aquí tengo más suerte Y encuentro algo más ¡Oro tío! ¡Por fin! Mira He visto de todo menos oro Aquí está el oro No sé si podemos Piar un poco de orito Lo llevo bien Ven aquí ven Que te necesito Para casarme con mi mujer A ver si Bueno me habéis dicho Que tenía un problema Con el ¡No! Me he perdido uno de oro Tío Joder Que tenía Una especie de incompatibilidad Con uno de los De uno de los objetos De automot Así que ahora veré Cuando tira a craftearlo Que ocurre ¿No? Con el mod este Voy a seguir buscando un poquito Y si no me vuelvo a la otra zona Que es la zona donde estaba El tema Vale A ver Aquí tenemos una buena mina Que podemos investigar Tenemos mucho tiempo Y muchas cosas Por si queremos sacar materiales Tenemos esta pequeña mina Muy muy OP De hecho Es que Buf 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 La de cosas que podemos hacer Hacer aquí Hacer aquí No es normal Porque tenemos Toda esta zona de arriba Que seguro que esconde muchas cosas Y me gustaría ver Y a ver si aquí me puede decir Porque están esas especies de partículas Volando de ahí No tiene sentido Pero bueno Seguro que alguno me dice Pues ves Esto es por esto Ahí te lo pongo A ver A ver A ver Antes de irme de aquí Mira más solo tío Bien 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 Lo necesito Si puedo hacerle a mi mujer Ya el anillo Y tener hijos Y ser padre honesto Y bueno Esto me lo llevo WTF Es que se parte en nada Ese tipo de material Las antorchas estas No las voy a partir Los bloques por aquí No me dice Mira esa alumbra Que no veo un pimiento No sé a donde me estoy yendo Luego pasa que me pierdo Bueno oro creo que tengo suficiente Este material Al final no he visto ni lo que era Era Titánimo Ah bueno El titánimo este se ve que es muy 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 importante Bueno cuando lo metemos ahí a full Tiene que darnos Pues eso el titánimo este que nos va a servir Pero bien No estáis viendo nada ahora mismo Yo os voy colocando en torchitas Para que veáis Y no teneros ciegas Vamos a ver ¿Qué más podemos llevar? Nada por aquí Gira aquí más titánium Esto me lo tengo que llevar sí o sí Esto no cuando lo metamos ahí arriba Pues aquí que pegue esto Esto también me lo voy a llevar Por si acaso Yo digo esto es que estoy aquí recolectando Que luego ya me apañaré A ver digo esto ¿Para qué sirve? ¿Y esto? ¿Para qué? Y al final le haré una Meno mal que tengo el pico de diamante Porque si no podía Madre mía Morirme aquí picando cosas Porque aún así Aunque llevo el pico de diamante Cuesta Cuesta Algunas cosas se rompan Lo que pasa es que me estoy perdiendo un poco Y no me gustaría Perderme del todo De acabar Pues perdido A ver por aquí Si veo algo Algo interesante A ver Hostia tío Aquello está lleno Pero está lleno 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 Hay un poco ¿En serio puede estar esto Más lleno de materiales? Vale El problema de esto El problema de esto Ya lo hemos liado El problema de esto Es que yo me estoy metiendo Me estoy metiendo Y al final lo que voy a hacer Es quedarme sin salir de aquí Y eso es lo que va a pasar Vale Tira Vaya agua Pesada Esto me lo llevo también Para mí Va a tener que estar extraño Más titanium Bueno chicos Creo que voy a volver A la casa A nuestra humilde casita Y empezar a ver Qué pasa con los materiales Y quiero volver a la otra A la otra mina Que dije que la iba a desechar Pero bueno Me va a tocar volver Porque ahí encontré algo Muy muy OP Que era el tema De las arañas Y todo eso Que seguramente nos dé Los materiales que necesitamos Para Deadpool Entonces a mí me interesaría Coger ahí O bien Deadpool O bien Spiderman Spiderman Creo que acá Spiderman ¿Por qué digo Deadpool? Será Spiderman Lo que necesitaba yo Vamos a ver ahora Por dónde coño vuelvo Vale Es X por aquí Me suena que era por aquí Por aquí Por aquí Yo he venido He venido por una de estas Me he tirado por una de estas Quiero recordar Pero tío ¿En serio? ¿Por qué suena así eso? Es que no No Me he tirado por esta Que ahí está el puentecito Coño Si está ahí el puente Vale Vámonos para arriba A ver Vámonos Esto cuando tenía Las botas de los aliens Era mejor Porque iba trepando Como un loco Y la cosa terminaba bien Creo que lo que voy a hacer Es que Ahora me da curiosidad De ver qué pasa aquí No en esta zona de aquí Eso seguro que tiene Un montón de foca Una cosa que tengo No tío Ay que cagadas Me parece también raro Que no me salte nadie Y es que lo tengo en Pacífico Esto me pasa por juntar Los mapas de subs Con Con todo esto ¿No? Espero que me empiecen a salir Las cosas ya Porque si no Puede ser un film muy grande Ahora ya se escuchan arañas por ahí Ya decía Yo digo Ay ¿Por qué no me salen bichos? Es porque junto los mapas de subs Con estas cosas Y debería de apartarlo Y de no mezclar Porque luego pasa lo que ¿Eh? ¿Qué ha dicho? What the fuck Es un aldeano Aerobrine De hecho se ha suicidado Por venir a por mí Anda que no salen enemigos ¿Sabes? Ya decía yo Bueno pues perdonar Esta pequeña cagada Pero un despiste No tiene cualquiera ¿No? A ver Vámonos Vuelta a casa Esta mina está muy bien La verdad es que me alegro De haberla encontrado Voy a volver A menos mira Una cosa que me ha salido mal Por un lado De que no hay bichos Me ha servido para recolectar Bastantes materiales Y darme un poco El diamante y todo eso Es decir Tampoco me baja El hambre ¿No? Que ha sido un poco el Digo No baja Mira Como que tu mejor amigo Aquí vamos a ser novios Nada de amigos Vale A ver Lo que tenemos de hacer Yo haría otro Otro pequeño cofre Para ir juntando Y otras cosas Ahí estamos Vamos a Vamos a ponerlo ahí Y vamos a ir metiendo Obsidiana por ejemplo Que necesito para Para más cosas Esto Al final va arder O no va arder El este A ver Este si arde Titanium Si el que no arde Es el Black Kiron Este raro Necesito otro horno También Otro hornito Bueno En verdad Tiene un montón de hornos En el otro lado Pero bueno Tampoco pasa nada Ahí lo veremos Y esto aquí Ahí arder Arder Vamos a ver Tengo bastante diamante De hecho Tengo aquí Cinco Madre mía Es un diamante Tengo nueve Con ocho Me puedo hacer El pecho de diamante Y ir un poco más Sequipaete Pero a ver No vamos a anticipar Porque necesito también Sacarme Mira se duerme Que mona que sea Ya madre A ver Vale A ver Que vamos a hacernos Con el Titanium Titanium Ingot Nos lo va a pedir Claro que aquí vienen Los líos ya Vamos a ver Quiero hacerme Quiero hacerme El señor Spider-Man Spider-Man necesita esto Que esto no lo da Nos da Nos da Lo da Las black Estas Que estos creo que estarán Por ahí abajo Por el sitio que yo he dicho Y del pool necesita Red cloth Que es con la roja Y cuerdas En verdad se pueden sacar Muy sencillo Estos trajes Mira aquí está El Titanium Ingot El Titanium sirve para Por ejemplo Los rockets Y todo eso Esto es el Avion in core Esto es para sacarlo De Iron Man Seguro Me la juego Míralo Iron Man funciona Más o menos En todos los mods De la misma manera Estas espadas Esto lo suelta Los bichos Motemos todas Las cosas De Mira el Black Iron es para Lo de Batman Es para lo de Batman Pero no sé Pero que se utiliza Tal cual No no porque Utiliza los bloques Tenemos que juntar Todos los bloques Es muy raro Esto Es muy raro Pero bueno Sin problemas Y por qué Hay un hombre Barbudaya Aquaman What the fuck Aquaman Aquastón Claro para sacar Aquaman Ahí estamos Aquastón Ah mira El Pulver Crystal Es para esto Necesitamos sacar A ver Que me he perdido Para la Valkyld Nightwish Este me suena mucho El Nightwish Es que Hay cosas aquí Para matar a alguien Green Arrow Este me lo tengo que hacer Al Cabeza Este La linterna verde Pero bueno chicos A ver Lo que iba a hacer Vamos a guardar Los materiales estos De hecho El oro Podemos ponerlo ahí Vamos a ver Si podemos craftear El anillo Y no nos da problemas Y nos podemos casar con ella Lo que vamos a hacer ahora también Como este capítulo Va a ser bastante largo Me apetece Irme a la otra mina A ver que se cuece por allí Y ver si puedo sacar Más materiales Porque mira De hecho estoy viendo que esto Si yo coloco esto así Sale el bloque este Pero no me apetece sacarlo Sé que me lo voy a guardar Para ver si necesito Para otra cosa Estos blocos de gama Radiato en este No sé ni para qué vale Pero bueno Yo me la juego Hostia es que también Me apetece hacer una de estas La negra La roja Cuerda Me hago una alfombrita de estas Vamos a matar Y pillar mucha lana De hecho me tenía que hacer Una cizalla ¿Cómo es la cizallita? A ver Ahí está Ya me la llevo Toma si yo por ahí alguna Y le meto un tijeretazo Y me llevo todo lo que lleva Encima Vamos a guardar todo A ver La caña de azúcar Me sirve De hecho debería empezar A plantearme lo de la caña de azúcar Pero Casi que voy a dormir primero No voy a ser que me crujan Ya Así en la boca Túmbate No tío No ¿Dónde estáis? ¿Quién está cerca de mi casa? No hay nadie tío Aquí No sé que alguno sometisteis con mi casa Porque dicen que Qué mierda de casa A ver si mi casa está Ope Es la mejor casa Donde la tengo hasta refugiada Ahí así que duerme Oye a ver Hay que poner una camita A ella Porque se queda durmiendo Como así en el aire A ver Vers Vamos a coger el oro ¿Vale? Lo tenemos que tener Por aquí Nueve Mira Y vamos a intentar hacer El este A ver qué tal sale Que si no me equivoco Era así Y aquí arriba El diamante Sí que me sale Anillo de compromiso Algunos me decíais No Vers Falla el tema Porque Tiene incompatibilidad Con otro mod Pero acabáis de ver Que acabo de hacer Anillo de compromiso Y sí que ha salido No sé por qué Igual es uno de estos Pero sí que ha funcionado A ver He estado Intentando buscar Y casar Le vamos a meter Le vamos a meter Uy Digo ya le vamos a meter Interactuar Vamos a Vamos a darle un besito Voy a darle Voy a darle Sí Sí nena Te voy a dar Un anillo de compromiso Quíreme Toma Por fin te estuviste Esperando siempre Te quiero Luego he tenido matrimonio Ya me acabo de casar Me acabo de casar Procrear What the fuck Ah la tiene inventario Ella Me puedes guardar Un palito Todos no Quiero un palito solo Ahí te pongo un palito Para ti Nena Regalos un palito Hostia podemos proquear Voy a tener un hijo ya Me voy a proquear Mientras estás prometido Debes regalar un anillo de boda A este aldeano Como coño Pero si Pero si el anillo de boda No sea el otro anillo Anillo de boda What the fuck Si me acabo de casar Igual ese es el que El que se jode Anillo No estás Es que está este Ni de compromiso Yo con ese me acabo de casar Con ella Vale Hasta ahí todo bien Pero me falta el de boda Y no sé por qué Esto está así como volando En las partículas Bueno a ver si me podéis Poner en los comentarios Que es lo que pasa aquí Con el anillo de boda Este Y bueno A ver cuál es De todos Porque ahora mismo Ni lo veo Bueno chicos A ver Sé que el capítulo Va a quedar un poco largo Voy a grabar como unos 5 minutillos más En la mina esta Porque quiero Ver si es cierto Lo que yo creo De que aquí encontré La zona esa Tocha De hecho debería pegarme Con el palo este Que el palo este Estaba muy OP En el tema de Pegar Teletransportes Aquí en un momento Mira Ya Vale Ya no ha funcionado No funciona Así que funciona Pero es que Se ve que no No ve ¿Qué pasa? Ah vale Vale a ver Sé que por aquí encontré De hecho están por ahí explotando Explotando cosas ¿Me he dejado todos los bloques? No puede ser A ver Sube 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 Ahí estamos Vale Sé que por aquí encontré Cosas Y me acerqué A una pequeña mina Mira Y más Bloquirón de este Lo dejé por aquí Sí Me acuerdo que lo dejé por aquí El vídeo Ufff Es que ¿Quién se la juega A meterse aquí dentro? Motua Bueno Esto es la araña Coño Gracias a mí Toda la cuerda Ah no Es cuerda Coño Pues me sirve toda la cuerda Porque necesito para sacar de todo Vale me la llevo Creo que lo voy a dejar aquí En cuanto mate a esta Cosa de aquí Oh sí Toda la cuerda que me llevo Y a ti te voy a picar Para que no me saltes Porque sois muy pesadas Sí Vale Lo voy a dejar aquí Para así en el siguiente capítulo Más o menos Hostia Está lleno de cuerda tío Si es que con esto ya tenemos Lo que necesitamos ¿Cómo tengo tanta suerte Encontrar algo así? Ah pero cuerda full eh Mira además Con la cuerda necesitamos Aquello está explotando Creo que es el boss ese Que va por ahí reventando cosas Mira con la cuerda Bueno vale esta no es Pero el de Deadpool Se puede hacer con la cuerda normal Sí Con lana roja Podemos sacarnos Todo lo de Deadpool Blackyron God Mira si que se puede sacar con esto Es con eso Bueno chicos lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis votar Si digamos a mi me gusta Pues mañana tenéis otro O si no es mañana será pasado De héroes definitivos Que eso que Espero que os haya gustado Que votéis Que nos vemos Un abrazo muy grande Y que me ayudéis por favor Cordealo allá Hasta la siguiente Tengo un abrazo muy grande ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.